Mi reina, mi rey, te la dedico con todo el corazón, dicen, no te ocultas. Fantastic Show presenta, Cristian Nodal confiesa si mantiene sentimientos por Belinda. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. El cantante mexicano Cristian Nodal lanzaría una posible indirecta a su entonces prometida, la cantante Belinda a través de Instagram. Y es que, fue a través de su cuenta personal donde el cantante de 23 años insinuó que ya no siente nada por la bella actriz. En la sección de Stories, el cantautor compartiría un reel, en el cual se puede leer un pensamiento en torno a la ruptura amorosa de una persona, y el cierre de un ciclo de este sentido. Eclipse señala que, cuando pierdes un vínculo emocional con alguien, te das cuenta de lo ordinario que era, y argumenta que posiblemente la persona en cuestión no era tan extraordinaria, más bien era tu amor y tu energía que hacía ver tal persona de manera tan extraordinaria, cuando realmente jamás lo fue. Finalmente, el contenido de la columna aseguró que, eso le haría parecer tan especial, lo que claramente hace referencia a Belinda, tomando en cuenta que apenas hace algunos meses atrás, más exactamente cuatro, estaban comprometidos y planeando los detalles de su futura boda. En la descripción de Carreel, la cuenta encargada de publicarlo originalmente, identificada como, Halley's Own and Vibration, añadió una emotiva leyenda, esto es válido para cualquier relación, deseándole salud, cuerpo, mente y espíritu. Se puede leer bajo el propio video. Hasta el momento Belinda ha preferido mantenerse al margen de cualquier situación, y no he hecho comentarios al respecto en ninguna ocasión. Sin embargo, cabe destacar, que si bien para muchos esto significa directamente, un mensaje para Belinda, no necesariamente tendría que ser para ella, ya que podrá ser para cualquier otra persona que el cantante haya dejado atrás. Aunque el ello de comparar tampoco es algo tan erróneo, puesto que el cantante ha reflejado su dolor, tras su última separación a través de escandalosos mensajes, como también polémicas que ha tenido en la industria musical con bastantes temas. Y aunque en los últimos meses se la ha visto muy junto, a diferentes mujeres con las cuales, se la ha vinculado sentimentalmente a día de hoy. El cantante parece haber sentado cabeza, fue recientemente se ha visto bastante cercano, a la rapera caso de 28 años, incluso llegándose a besar. Recordemos que hace prácticamente un mes atrás, se les vio tomados de la mano en la calle de Guatemala, y aunque posnegaron cualquier relación sentimental, posteriormente la Argentina se le vio vista, acompañándolo a diferentes países, a asistir finalmente a su show del forajido tour, como también defenderlo de haters, y más cosas que dejan ver, que realmente sí son pareja. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de Cristian Nadal, y saber constantemente qué pasa con él, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta, y activa la campanita de notificaciones, para no perderte nada de nada. Mi nombre es Carto, y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego. Chau.